Ya va el tiempo en mi casa Nos dejamos llevar por la gente No suele decir que lo siente Nos dejamos llevar por el miedo De vivir juntos aún siendo acuerdos Dejarse ver por la brisa Y olvidamos aquella sonrisa Cuando todo era lindo y con ganas Y funcionaba el amor en las camas Y después de todo, ¿qué? Roto el santiniedo ¿Para qué y por qué, mi amor? Por mí lo siento Y después de todo, ¿qué? Toda esa amargura Tuve cama en cama yo Yo durmiendo sola Y después de todo, ¿qué? Y después de todo, ¿qué? No nos dejamos llevar por las dudas Cuando de veras no irá ninguna No nos dejamos llevar por el lluvio De los que dicen siempre en un nuevo No nos dejamos llevar por el fracaso Y que dicen siempre con dulce al fracaso Y decidimos cambiar nuestras vidas Para vivirás en buena medida Para vivirás en tu toque Robo el sentimiento Para que cualquier rojo Y por mí lo siento Y después de tu que es Como esa madura Tú déjame en cama yo Yo durmiendo sola 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 No me vigila No me vigila No me atormentes papi No me vigila Yo durmiendo sola No me vigila 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 No sé comer, tendrás que a la parte Si se interesa, ya va que no hace beber Déjala correr, déjala Déjala, 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 déjala Si, tendrás ¡Corre nada! ¿Sabes por qué? Lo que pasó, pasó Ya me voy a Lo que me intenta ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que el destino Así me puso en mi camino ¡Oh, oh, oh! Bailando con la banda Lo que pasó, pasó Ya me voy a Lo que me intenta ¿Qué pasó? Y si te duele Y si no puedes El sol se te va Cargando Lo que pasó, pasó Yo vuelvo ya Lo que me intenta ¿Qué pasó? Ahora te invito a que sigas tu camino Porque vivir feliz Está prohibido Lo que pasó, pasó Lo que me intenta Lo que me intenta ¿Qué pasó? Ay, pa' que bailes Conmigo hasta mañana Que me vuelvas La próxima semana Ay, pa' que salga Se acabó Se te pido Hey, pa' que bailes ой